La vicefiscalía está teniendo dificultades para poder recibir las denuncias, entonces nosotros estamos en un estado de indefensión prácticamente. Delicado porque no solamente es el carro, sino agreden al compañero, agreden al conductor, y en otras ocasiones hasta han perdido la vida trabajando, prestando un servicio, entonces sí es delicado lo que está pasando en la comarca Laguna. Bueno, particularmente nosotros de la Alianza en un año llevamos alrededor de 35 unidades robadas. ¿Y se ha logrado recuperar alguna de ellas? Ninguna. Sí, en su mayoría. El 80% de los robos de vehículos de nosotros, de la Alianza, han sido con lujo de violencia.